Comenzamos con las ruedas de prensa pospartido, con Pedro Martínez, que realizará una valoración de un encuentro y luego responde a vuestras preguntas. Bueno, yo creo que ha sido un partido muy volado, obviamente, en la prórroga, pero sensación de que Obrador ha jugado mejor que nosotros, que han tirado mejor, nosotros con buen carácter nos hemos agarrado al partido, pero realmente no hemos estado demasiado cómodos. Y bueno, pues bueno, sabe mal, porque siempre saben mal los partidos igualados, pero bueno, no queda otra que felicitar al rival y seguir nuestro camino. ¿Preguntas para Pedro? Bueno, Manresa jugó un buen partido, o sea, con un buen partido de ambos equipos, pero Manresa jugó bien, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Más preguntas? Jugáis Pedro seguramente el martes, uno de los partidos más importantes, seguramente desde el antes de la ascenso del 2018, ¿cómo llega el equipo a sus cuartos de finales de campeón? Bueno, es un partido más, hay que ponerle más importancia, todos los partidos son importantes, el de hoy era importante, el de martes, luego volvemos a jugar sábado. Vamos a intentar hacer las cosas lo mejor que podamos y con buen ánimo y a nuestro máximo y hasta donde lleguemos, como siempre. ¿Más preguntas? Gracias.